Hoy te enseñaré a conseguir este fabuloso sombrero de tenis totalmente gratis en Roblox. Lo primero que vas a hacer es entrar al juego de Gimbal World. Ahora sí lo que tienes que hacer es jugar 10 partidas de tenis, así que nos dirigimos a este lado y entramos a las partidas de tenis. Ahora sí nos vamos a dirigir a otro lado para poder cortar el césped 10 veces. Solamente toma la podadora verde y corta el césped. Ahora al finalizar toma la blanca y ahora sí sigue las líneas. Eso lo tienes que hacer por 10 veces. En cuanto lo hayas hecho por 10 veces te dará el emblema y ya tendrás en tu inventario este bonito sombrero de tenis totalmente gratis. Así que bueno, ahora sí disfruta tu fabuloso premio gratis. Si te gustó este video ya sabes dejar tu like, suscríbete y recuerden que mi nombre es Clau con premios gratis de catálogo y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!